Música ¿Eso se borró? Póngame el texto, por favor Estamos de cumpleaños y los regalos son para usted ¿Para usted? Para ti, la marca Tutea Yo no, la marca Tutea, para ti ¿Cómo lo ves? Ya les dije que se vea mucho más chévere así ¿No ves? Bueno, Chino, es un berraco Vamos a ver un café Que me paguen el día a mí, camina White boca White boca